¿Qué es el laboratorio de Biología Celular y Células Madre en Biogune? En nuestro laboratorio, en el Laboratorio de Biología Celular y Células Madre en Biogune, investigamos, tratamos de conocer cómo las células, los tejidos, cómo nuestro organismo responde a una falta de oxígeno, que es lo que nosotros llamamos hipoxia. Entonces, lo que sucede cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno es que nuestro organismo muy rápidamente, en una cuestión de segundos, aumenta, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Ya a más largo plazo, por ejemplo, se aumenta la producción de glóbulos rojos y para ello se produce una sustancia, una hormona, que es la eritropoyetina, la famosa EPO, que todos conocemos hoy por los casos de dopaje. Y a nosotros lo que nos interesa es el estudio a nivel molecular de la adaptación. Y a nivel molecular hay una proteína que se denomina HIF, HIF, Hypoxia Indusical Factor, que es como si fuera el jefe de orquesta. Es el que dirige, es el que controla la respuesta de nuestro organismo a un déficit de oxígeno, a una hipoxia. Y además de esta proteína, HIF, existen otras enzimas que actúan como sensores de oxígeno. Ellas son las que se dan cuenta si existe cantidad de oxígeno suficiente o no y regulan la expresión de HIF. Estas enzimas son las PHDs. Una adaptación, una reacción ante una falta de oxígeno inadecuada está asociada con diferentes patologías humanas, por ejemplo, de una isquemia, de un infarto de miocardio, de un ictus, de diferentes patologías en las que no hay una adaptación suficiente y eso desencadena la enfermedad. En el sentido contrario, hay enfermedades, como por ejemplo el cáncer, en el que la propia enfermedad, las propias células tumorales se benefician y reaccionan de una manera exagerada, de una manera exacerbada, a la falta de oxígeno. Y precisamente porque las células cancerosas son capaces de reaccionar y de adaptarse a una falta de oxígeno, pueden seguir creciendo y el tumor sigue desarrollándose y sigue progresando y sigue avanzando. Eso implica que nosotros tenemos la posibilidad de, manipulando la respuesta a la falta de oxígeno, intentar combatir o intentar atacar estos dos tipos de patologías. Y ese es nuestro objetivo. No solo hacer una investigación básica, sino también hacer una investigación translacional, aplicando nuestros conocimientos básicos a aquellas patologías en las que la hipoxia está implicada. La aplicabilidad de nuestra investigación se puede centrar en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el diagnóstico y por otro lado, la posibilidad de desarrollar nuevas terapias, tanto para el tratamiento de enfermedades como el infarto, la isquemia o enfermedades como el cáncer. La idea ahora es el desarrollo de inhibidores específicos, de fármacos que consigan inhibir específicamente estas enzimas para poder ver cuál es su aplicabilidad. Primero, obviamente, en modelos animales y posteriormente ya si funcionan en pacientes o en estudios clínicos. ちょう traducionarios, tu cura las aeropuentes o en analizas clínicas para que nuestro sufic귐 es ese aspecto definitivo.